¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos lo más básico de Matplotlib para poder hacer gráficas de líneas. Y bueno, pues vamos a comenzar primero revisando las versiones de Python, de Matplotlib y también de NumPy que lo vamos a utilizar. Estas líneas se las dejamos en la caja de descripción del video para que ustedes también lo puedan revisar. Y bueno, pues vayan de acuerdo con lo que les mostramos aquí. Entonces, primero vamos a generar unos datos para X y Y muy sencillitos. ¿Qué les parece si hacemos una operación tan fácil como X cuadrada? Entonces, para el caso de las X vamos a generar valores utilizando Range. Entonces van a quedar del 0 al 9. Ahorita revisamos la impresión de los datos y cada uno de los números lo vamos a elevar al cuadrado que quedaría esto como los valores de Y. Entonces, bueno, estas dos líneas nos hacen eso. Y como les comentaba, por ejemplo, a mí ahorita me salió la duda de los valores de X. Y si se generan desde 0 de 1, pues nada más los imprimo y sí, está desde 0 y llega hasta el 8. Entonces, ya, con eso tenemos suficiente para poder probar las opciones de Matplotlib. Ahora, vamos a empezar con lo más sencillo. Lo más fácil que podemos hacer, seguramente han visto cuando se grafican de tipo línea, que aparece plt.plot. Entonces, dentro de los argumentos que se van a ver dentro de ese gran paréntesis, déjenme les pego de una vez la instrucción para írselos mostrando, son estos que les he listo aquí en la, que están viendo ahorita en la pantalla, que son color, tipo de línea, el ancho de esa línea, algún marcador que quieran incluir, el tamaño del marcador, el contorno del marcador, el color de ese marcador y también alguna etiqueta. Entonces, esas son las que podemos controlar aquí y ahorita la vamos a ver en acción. Déjenme ejecutar esto. Y, bueno, también hay unos pedacitos de código que les voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes lo puedan hacer junto con nosotros. Para empezar, pues, este que es el de la base. Entonces, aquí estoy en la línea 1 importando Matplotlib. En la segunda línea estoy haciendo la gráfica, así de la forma más sencilla. Estoy trayendo los datos de X y Y que ya se generaron. Y, pues, aquí ya están viendo que estoy utilizando un color roce. Ahora, el tipo de línea va a ser punteado, ahorita lo van a ver, va a tener un tamaño de 2. Y el marcador, estoy utilizando, perdón, una P. Entonces, para eso de los marcadores y los colores, les voy a dejar estas páginas de Matplotlib, donde ustedes van a poder seleccionar todas estas, bueno, toda esta variedad que tenemos aquí. Por ejemplo, la P es como un pentágono, el que estoy seleccionando ahorita. Muy bien. Y ahora sí ya tenemos aquí la ejecución. Entonces, nos quedamos en el tipo del marcador, el tamaño. Vean cómo de repente parece como si fuera una estrellita, pero por el tamaño, por el tamaño, perdón, y por el contorno que estoy utilizando el cian y el amarillo, a lo mejor, bueno, yo tengo la percepción como si fuera una estrella. También aquí estoy escribiendo la etiqueta que quiero que aparezca como X cuadrada. Entonces, me hace referencia a esto. Y la ubicación lo vamos a manejar aparte. No es una de las opciones, como les comentaba, lo que está dentro del paréntesis. Son estas las que podemos modificar. Y a esa, en particular, le tengo que decir dónde la ubique. Porque aquí me gustó a mí ponerla en la parte superior, pegada al eje de las yes. Y también aquí vamos a dejarles esta página donde pueden ver todas las posiciones que hay disponibles. Entonces, ya sea que la escriban con un string o que la puedan manejar con un número. Entonces, cómo se les haga más fácil. Ahora, este mismo código que están viendo aquí se puede hacer de una forma más sencilla si ustedes utilizan las abreviaturas, que aquí les dejo. En lugar de escribir color, pues nada más es C. Line style sería nada más LS. Y así sucesivamente. Por si quieren que el código se vea más compacto, pues nada más hay que hacer eso. Entonces, estos son los cambios que van a ver ahorita que copia y pegue. Y a la hora de ejecutar, pues miren, así sencillito. Lo único que no encontré, que a lo mejor ustedes lo pueden ubicar, si no es que quiere decir que a lo mejor así ya lo dejaron en Matplotlib, para Marker y para Label. Entonces, pues ya, Label, pues si lo quisieran en inglés. Entonces, estas dos no les encontré sobre abreviatura. Ya nos lo pueden dejar en los comentarios, a ver si es que hay alguna y también, bueno, para compartirla. Y bueno, ahora vámonos a las etiquetas en los ejes de las X y de las Y. Entonces, para esto me voy a traer idéntico lo que tenía, bueno, ya con las abreviaturas. Ya vieron qué es lo que quiere decir cada una de ellas. Y bueno, ahora sí, vámonos primero con la ubicación de la etiqueta, que esa también, pues ya, ya la habíamos ejecutado, que la queremos todavía en la parte superior pegada al eje de las Y. Ahora, para las etiquetas, pues es bien sencillo. Todas van a tener una nomenclatura específica. Miren, por ejemplo, para el eje de las X, déjenme ejecutarlo así para que lo vean. Miren, donde lo pone, en la parte de abajo. Y ahora, pues ya se imaginarán que para el eje de las Y solamente hay que cambiarle, en lugar de Xlabel, aquí sería Ylabel, o la Ylabel, y ya les va a aparecer. Ahora, de este lado. Y miren, ahí está, qué tal. Si ustedes quieren poner un título así sencillito nada más, bueno, pues hay una función. Igual la vamos a mandar llamar como plt.title, mi primer gráfica, y la van a ver aquí, en esta posición. Entonces, bueno, eso sería de lo más sencillo. Pero si ustedes quisieran personalizar las fuentes, cambiar el color, a lo mejor el tipo de letra, etc. Pues para eso también lo podemos hacer. Así que lo primero, déjenme traigo esta parte de aquí, que es la que me va a servir, incluso la de la leyenda. También todavía la voy a ocupar. Esto nos lo traemos aquí. Y en la parte de arriba voy a crear un diccionario con las propiedades de la fuente. Entonces, ese diccionario, ahorita van a ver la estructura que tiene. Miren, aquí está la familia, el estilo que puede tener. Por ejemplo, aquí voy a escoger itálica para que se note que sí es negrita, el color y el tamaño. Y después de esto, el título, pues ahora lo voy a cambiar un poquito. Lo voy a poner aquí arriba. Y voy a hacer referencia, pues justamente, a ese diccionario que acabo de crear para las propiedades de la fuente. Y esto se ve aquí donde lo estoy subrayendo. La ubicación, pues quiero que me lo cargue hacia la derecha. Entonces, vamos a ver a la hora de ejecutar esta celda cómo nos queda. Y bien, ahí está. Ya cargadito hacia el lado derecho. Pero, ¿qué creen? También se pueden personalizar los ejes. Y para esto, pues voy a crear ahora... Me voy a traer esto que ya tenemos. Nada más voy a crear otra fuente... Bueno, otro diccionario que se va a llamar fuente 2. Y ahí voy a poner la información para personalizar todo lo que va a ser referente a los ejes. Entonces, para ese diccionario, ahorita vamos a copiar aquí. Para que quede en orden. Ahí está. Y, pues, los tipos... Perdón, los tipos. Los títulos de los ejes voy a utilizarlos como en la parte de arriba. Pero ahora voy a agregar esa propiedad. Déjenme... Los escribo aquí abajo. Bueno, ahí está. Más bien los copio y los pego aquí abajo. Listo. Entonces, nada más escriben una coma. Le ponen font dic, así como está para el título. Y ya hacen referencia al diccionario con esas propiedades. Entonces, están ubicadas en el diccionario que le puse fuente 2. Y, bueno, vamos a ejecutar primero esto. Y ahorita les enseño otra cosa también que vamos a poder mover. Entonces, vean. Ya aparece. Como les digo, pues aquí me gusta escoger mucho los colores rosas para que se note ahorita. Y este color de acá arriba, pues, bastante llamativos. Pero, ¿qué creen? También podemos mover lo que serían estos números de los ejes. Así que eso es lo que voy a hacer. Ahorita lo voy a poner de color rojo. Y les voy a cambiar el tamaño a 15 para que se vea más grande. Entonces, esto, sí, ahí está, plt.xtix. Y si se fijan, solamente estoy haciendo referencia a las x. Ahorita lo movemos para la y. Y también se va a ver afectado el eje de las y. Entonces, ahí ya se movieron las propiedades de las fuentes, de la fuente del eje de las x. Ahora, vámonos con el eje de las y. Aquí también, pues, como les comentaba, es muy fácil. Nada más cambiamos a la y. Muy bien. Bueno, pues, ahí quedó personalizado los ejes de las x y de las y. Tanto en los números como en los títulos. Pues, ahora, si queremos ir un poquito más allá y personalizar todavía más las gráficas, vamos a utilizar una anotación ya más orientada a objetos. Y seguramente la han visto mucho en los tutoriales de Matplotlib. Esto es cuando se crea un objeto, que casi siempre lo ven con el nombre a x. Entonces, déjenme traerme lo que ya tenía hecho. Y aquí les voy a mostrar eso del objeto a x. También les voy a dejar una imagen aquí en la pantalla para que vean la representación que tiene tanto cuando uno crea una figura como un objeto de tipo axe. O sería un axis, si lo decimos así en español. Entonces, ahorita estoy utilizando los mismos diccionarios. Aquí estoy creando el objeto axe. Estoy dejando la parte del título en la línea 7. Y aquí les comento que si ustedes lo dejan como yo lo tenía en las celdas anteriores, les va a crear una advertencia. Igual la pueden probar. Que es para versiones futuras de Matplotlib. Entonces, aquí lo que preferí, pues, es dejarlo así. A x.plot, igual lo mismo que tenía antes. Ya tengo los títulos para el eje de las x, las y. Y estoy ubicando la leyendita de la gráfica. Entonces, esto hasta ahorita me queda así. No hay ningún cambio. Bueno, pues, si ya nos queremos ir con la personalización más a fondo, por lo pronto lo que voy a hacer es el cambio de color de fondo. Entonces, para hacer eso, aquí dejo la instrucción. Sería a x.setFaceColor y lo voy a dejar en anaranjado. Igual para que se note. Entonces, ahí está. Pero, si se quieren ir aún más con la personalización, estas líneas que están como un contorno de la gráfica, pues, también se pueden cambiar de color. Si es lo que les gustaría hacer. Y eso se hace con A x.spines. Les voy a dejar aquí las instrucciones. Entonces, la de abajo, pues, la estoy dejando como azul, rosa, rojo y verde. Entonces, ahora van a ver. Espero que se alcance a notar porque el naranja a lo mejor los puede tapar, pero aquí está ya verde, el rojo. Aquí dejamos este de aquí abajo, pues, es el azul, que parece como si fuera morado. Y este de aquí debería de ser el, bueno, el de la izquierda es la rosa y esta sería la roja, el de la derecha. Y también podemos cambiar el color de las líneas, miren, de los ejes. Aquí, si se fijan, no me cambió esto de los números, no me traje una línea, pero ahorita la traemos, como no. Por lo pronto, esto, miren, me cambia estas linecitas. Entonces, las deja en azul. De hecho, si quitamos esta, la línea 15, pues, se va a apreciar mejor porque todas quedan en un mismo fondo. Déjenme lo hago. Ahí está. Entonces, tanto la línea como el número, aquí sí se ve un cambio. Bueno, y esta siguiente parte, voy a agregar líneas, voy a sombrear, voy a poner flechas, incluso notas en caja, que esto también seguramente ya lo vieron mucho en los tutoriales o en las páginas de Matplotlib, en la documentación oficial. Así que aquí voy a pegar la base, que sería la gráfica normal. Y como voy a hacer todas las modificaciones, ahí, pues, ahora la leyendita la voy a cambiar hacia abajo para que no me, no estorbe ahí en todas esas notaciones. Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Y ahí está. Ahora, si quieren agregar líneas, tanto horizontales como verticales, esto para poder ubicar a lo mejor algún punto en particular o darle importancia, pues aquí lo hacemos con AXH, la línea AXH, que sería línea horizontal, y le dicen dónde la quieren. Por ejemplo, ahí va a estar en el 20, y la otra, la línea vertical, que va a estar en 4. Entonces, miren, así ubicamos las coordenadas. En 20 sale esa línea horizontal y en 4, perdón, la línea vertical. No tienen que estar las dos, pero si ustedes quisieran marcar algo en particular en su gráfica, con eso se puede hacer. A ver, otra cosa también muy interesante son los sombreados. Por ejemplo, si ustedes quieren delimitar alguna región en particular donde, por ejemplo, no sé, hay una pérdida, una ganancia, algo, se puede utilizar AXH, que sería span, que sería igual un sombreado en la parte horizontal. Aquí estoy indicando que va desde el 30 al 40. ¿Qué les parece si hago primero el horizontal? Y ahorita pegamos esta línea para que lo puedan apreciar mejor. Entonces, en horizontal, vean, es esta línea rosita que va desde el punto 30 a 40 en esta región. Y ahora, pues vamos a probar lo que sería el sombreado vertical entre las coordenadas 5 a 7 con un color agua. Y si se fijan, aquí tengo otro parámetro que se llama alfa. Este alfa lo que hace es dejarlo o más bajito o más fuerte. Entonces, si yo me acerco más hacia el 1, por ejemplo, aquí lo voy a dejar en punto 9, vean el efecto que va a tener en el rosa. Lo hace más marcado. Entonces, entre más cercano esté al 1, van a tener el color más fuerte. Y entre más cercano esté al 0, pues lo van a tener más bajito. Ahí está, que casi no se nota. Y ahora, pues vamos a ese texto. Pueden dejar un texto también en coordenadas definidas. Y esto ayuda mucho para resaltar algún punto en particular. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en algo muy básico como cálculo diferencial, algún máximo, mínimo, etc. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo puse en el punto 5, aquí, coma 50. A partir de ahí empiezo a escribir y lo único que puse es gráfica. Y estoy utilizando las propiedades de la fuente 2 en ese diccionario. Y ahora, si quieren algo más llamativo, que el texto esté en una cajita, bueno, también la expresión es muy sencilla. Y aquí, fíjense nada más, bueno, tengan cuidado cuando cambio. Aquí lo usé como plt.txt. Hay algunas cosas que se tienen que hacer con plt y otras con ax. Entonces, por ejemplo, esta, la cajita del texto, sí la puedo hacer con ax. Así que aquí va. Y lo que estoy haciendo es en la coordenada 1.60. Estoy haciendo, bueno, aquí deje el texto en caja itálica. Aquí, el estilo, pues, es en itálica. Y aquí estoy definiendo BBbox, face color, base red, alfa 0.5, aquí está otra vez ese parámetro. Y pad 10. Esto del pad es el espacio que se deja. Bien, lo voy a cambiar a la mitad, a 5, para ver qué efecto tiene en cuanto al espacio que hay entre la caja y el texto. Y ahí está. Entonces, ya ustedes pueden mover esos parámetros. Y ahora, otro que a lo mejor han visto y que les llama mucho también la atención, es muy fácil hacerlo. Bueno, con las instrucciones adecuadas, pues, sí, es muy sencillo de marcar alguna coordenada en particular. Por ejemplo, aquí voy a hacer este que es como si fuera un puntito en las coordenadas 1,10. Entonces, ahí lo ven. Ahí está. En 1,10 se marca esa coordenada. Bueno, y se resalta con el puntito. Pero si yo quisiera hacer una flecha y directamente señalar ese punto, está muy fácil. Aquí también, recuerden, siempre tener cuidado cuando es con AX y cuando es PLT. No todo se puede hacer con PLT ni todo se puede hacer con AX. Entonces, aquí está Annotate. Le dejé aquí. Annotate. Vamos a cambiarle a el texto. Este es el punto. La coordenada, si se fijan, aquí coincide con la del punto. Es 1,10. Entonces, el texto, cómo lo quiero, dónde quiero que aparezca. Por ejemplo, aquí va a ser en la coordenada 4,30. O sea, un poquito más arriba. Y aquí están las propiedades de lo que es la flecha. Entonces, va a ser negra y se va a encoger en 0,05. Igual ahorita le variamos esto para que vean. Y miren, ¿qué tal? Este es el punto. Ahí está la flecha y queda a la distancia perfecta. Entonces, eso es 0,05. Lo voy a subir. Aquí me comí un paréntesis. Vamos a dejarlo en 0,05. A ver. A ver, cómo nos muestra. Ahí está. Entonces, la flecha está más pequeñita. No, en 0,05 creo que estaba perfecto. Incluso, a lo mejor, si la ponen como 0,03, va a quedar más pegada hacia el texto donde dice, este es el punto. Vamos a ver si es así. Y sí, ya está un poquito más pegadita para acá. Entonces, esas son las opciones que a lo mejor les pueden ser de utilidad para resaltar la información. Pero, ¿qué creen? Bueno, pues también podemos agregar ecuaciones como texto a la gráfica. Y aquí igual me traigo esa parte que ya tenemos. Y ahora sí, voy a crear una figura. Y la van a ver aquí. Fig es igual a plt.figure. Aquí están las opciones. Igual, la dejé. Creo que la leyenda ahora la dejé en la parte de abajo. Y ahora sí llega a la parte donde voy a poner una ecuación. No voy a poner la ecuación de R cuadrada. Porque esa ya la tenía en la leyenda. Sino que voy a agregar otra cosa. Entonces, aquí con ax.text igual las coordenadas. Y con la letra R antes le voy a poner una ecuación. Encerramos con el símbolo de pesos la fórmula. Que esto es para activar, vamos a decirlo así, la función matemática. Entonces, como si estuvieran utilizando látex, o latex, o latex, más bien creo que es late, de todas las pronunciaciones que les di. Entonces, aquí es es igual a mc al cuadrado. Con esos pequeños comandos ustedes ya pueden dejar una ecuación. Entonces, vamos a ver. Porque sobre todo la parte de los subíndices y los superíndices ya ven que de repente se batalla. Entonces, ahí está. Déjenmelo bajo para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Y también hay otra forma que se llama subtitle. Creo que así sería la pronunciación en inglés. Que esta la pueden hacer sobre el objeto fig. Y les hace un texto, como dice ahí, texto centrado. Pero como más, todavía con más fuerza. Aparece, creo que hasta mejor que en el título de la... A ver si la tenemos aquí. En la parte de abajo. Bajo el título, el primer título que pusimos de las gráficas, creo que se nota más... Ahí está, miren. Tiene como que más fuerza. La letra más grande. Y las negritas. Bueno, ahí está esa parte. Ahora, ¿qué les parece si sombramos el área entre dos curvas? Eso está muy bonito porque se puede utilizar, por ejemplo, en cálculo integral. Ahorita se me ocurre para el área, pues ya saben, área entre dos curvas, directito. Ahí sí, no hay ningún problema. Y de esta parte, déjenme, les traigo el código. Este sería un código que les voy a dejar también en la parte de la descripción del video. Ya les dejé unos comentarios para que recuerden dónde. Pero se los voy platicando dónde hay que hacer las modificaciones. Por ejemplo, aquí tengo, estoy generando igual otra vez los números. Ahora sí, ya vimos que es del 0 al 8. Lo estoy convirtiendo en un arreglo. Y las ecuaciones a graficar, bueno, pues van a ser dos. Voy a utilizar y, la deje igual al cuadrado, z la estoy dejando al cubo. Y ahora sí, viene el comando que se hace con plt.fillbetween. Y aquí tengo que usar las variables x, y, z. ¿Dónde? Bueno, pues aquí va a ser desde que x es, los valores de x mayor a 2 y menores igual a 5. Es lo que vamos a ver sombreado. Y el color va a ser rosa con el alfa 0.7 para que se note. Aquí estoy dejando las dos gráficas por separado porque esto me va a permitir tener dos etiquetas aparte. Entonces, aquí está la etiqueta para x cúbica, que creo que las cambié. Déjenmela. Nada más le muevo aquí, que esto sería para x cuadrada y esto de aquí para x cúbica. Entonces, ahora sí, y la leyenda. Vamos a ver esto del sombreado y vean, ahí está. Muy bien, y ya lo último que vamos a ver el día de hoy, vamos a modificar la imagen de fondo en una gráfica. Para esto, yo ya subí una imagen aquí en Google Collab. Recuerden que si la suben así nada más, bueno, dándole clic aquí, les permite hacerlo desde la imagen. Bueno, la imagen puede estar en la computadora, subirla, pero cuando vuelvan a iniciar sesión se va a borrar. Les aparece una advertencia, pero si lo graban en Drive, la imagen, de ahí ya pueden tener el acceso directo y no hay ningún problema. Entonces, son las dos opciones que hay en Google Collab. Y para esto, pues me voy a traer ya el código para que sea un poquito más rápido y se los voy platicando. Miren, primero, igual generé, vamos a quitar esta celda, aquí está. Ahora sí, igual generé, pues los valores, nada más lo voy a dejar para una sola que sería y cuadrada. Aquí está la imagen, le puse el nombre de img, va a ser con plt.imread o red y ese es el nombre de la imagen. Después, aquí, si se fijan, tengo que utilizar fig y ax y lo estoy haciendo como subplots. Entonces, ya estoy manejando más de una sola celda, por decirlo así, dentro del canvas de Matplotlib. Después, ax, pues ya, esto ya lo habíamos visto. Ahora, esta parte de aquí es bien importante, lo de las coordenadas, izquierda, derecha, abajo y arriba. Esos son los valores que están viendo aquí, que esto ahorita ya cuando se haga la gráfica va a tomar mucho sentido. Después, ax y mshow. Nada más hay que mandar llamar a la imagen. Bien, y esta parte que tiene las coordenadas. Ahora, la gráfica normal. Y después de esto, bueno, esta parte, esta ecuación, la 19, les voy a dejar la pregunta de Stack Overflow, donde respondieron la pregunta. Se ajusta muy bonito. Aquí ya lo tengo ejecutado, ahorita se los voy a mostrar. Y en esta parte, bueno, hay que dejar fijo el aspecto que hace que la imagen se quede, pero perfecta. Si no, sin esto del aspecto, sin esta fórmula de la línea 19, la imagen no me quedaba bien. Hasta que lo vi en una pregunta de Stack Overflow, esta misma, fue la que les voy a dejar en la parte de abajo. Y ya me permitió tener la imagen así, miren, qué bonito se ve. Les digo, ahorita todo es muy colorido para que se note. Y ahí está, perfectamente ajustada. Otra cosa también que les iba a comentar, si ven esta misma pregunta, por ahí dice plt.gca. Eso de gca, esta es la abreviatura de traer los ejes que se están utilizando en ese momento. Y también, por ahí dejé el print, dice ax es el eje actual que se está utilizando y se fija en medio como true. Entonces, aquí no hay necesidad de usar la línea 22, pero si por algo ustedes están utilizando a lo mejor llamas gráficas, pues pueden probar con la línea 22, que es la que va a tomar el eje actual y va a dejar el aspecto de la imagen para ese eje en particular. Entonces, a mí, yo lo único que tuve que hacer es correr con la línea 23 y listo. Muy bien, pues esto es lo que les tenemos el día de hoy respecto a Matplotlib. Espero que les sea de utilidad. Y si así fue, pues les agradecemos mucho primero que nos hayan visto. Y después, si nos pueden regalar su valiosísimo like, ya que ayuda mucho a los videos. También, si no se han suscrito al canal, pues los invitamos a que vean los demás videos que tenemos. A lo mejor hay algo que les puede servir y pues pueden considerar suscribirse. Ahora sí, los dejamos. Esperamos que se encuentren muy bien y les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!